Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. San y Blam. San y Blam es Malvinas al revés. Y es un debate que a veces se da en redes sociales acerca de, bueno, pero no es tan importante que cambien el nombre del Centro Cultural o del Salón de las Mujeres o de los Pueblos Originales, porque cuando volvamos lo vamos a reponer. Sí, sin duda, que esas son cuestiones que se pueden restablecer cuando haya un gobierno verdaderamente nacional y popular. Pero no sabemos cuánto va a tardar, ni sabemos en qué estado estará la situación o el país o los edificios. Pero también este ataque a lo simbólico no es menos real. Esta violencia que se ejerce permanentemente, que Daniel Rudi y Paz en una viñeta de, en la habitual viñeta de Página 12, ejemplificaron con un intelectual sentado diciendo la crueldad es la jactancia de los fascistas. Y a lo que asistimos, efectivamente, es a un despliegue de maldad insolente, se podría decir, pero que también es operativo. Le puedo cambiar el nombre al CCK porque también puedo detener el gasoducto, o puedo liquidar los reactores CAREN, o terminar con IMSA, o militarizar el Estado, que es lo que están haciendo. Hoy, en el día de hoy, bien por Pato, que en la campaña estuvo por todos lados, yo sospeché que había tres o cuatro catopodis, porque el tipo estaba todo el tiempo ahí en el territorio. Y la otra cuestión es que a esta operación simbólica, San Iblan, es similar a lo que hicieron los militares con las Islas Malvinas. Veamos, una causa absolutamente pura, que junta a todos los argentinos, y que interpela más allá de nuestras fronteras, un sinfín de solidaridades, Perú, Venezuela, Rusia, China, toda África, Bangladesh, fue mancillada. Fue mancillada porque, como bien me contaba mi padre, Luis Gómez, Lucho Gómez, campeano, peronista, dos cosas que siempre van juntas, era una de las manos derechas de Pérez de Cuellar, en el momento del conflicto. Y él era peronista, pero, bueno, esto es la causa Malvinas, por lo tanto se acercó a la representación diplomática de la Argentina, es decir, del proceso, en Naciones Unidas, y se puso a disposición. Y entonces llega la solución Belagunde. Recordemos, Belagunde Terry, presidente de Perú, propuso que una fuerza de Naciones Unidas tomase control de las islas hasta que se dirimiera su destino. Una situación que era muy buena, porque habíamos mostrado la naturaleza colonial de la ocupación de esa parte de nuestro territorio, habíamos derrotado hasta ese momento al Reino Unido, y entonces que viniese Naciones Unidas impedía que el Reino Unido lo recuperase también. Y entonces a partir de ahí, negociaciones. Mientras tanto, por supuesto, las Fuerzas Armadas Peruanas, en particular la Fuerza Aérea, pintaba con colores argentinos los aviones Mirage y Dagger que nos iban a pasar para nuestro esfuerzo bélico. Entonces, Lucho Gómez, dice, bueno, ahora hay que aceptar. Digo, llegamos a la mejor solución posible. Además, Pérez de Cuella, peruano, de la UNDE, peruano, Perú, Argentina. Digo, ahora hay que aceptar, ganamos, punto. Y no, dijeron los diplomáticos, no vamos a aceptar esa solución. ¿Pero por qué? Y ahí Luis Gómez preguntó, ¿cuál es el objetivo? ¿Recuperar las Islas Malvinas o sostener el proceso de organización nacional? Y los diplomáticos le contestaron, sostener el proceso de organización nacional. A lo cual, Lucho Gómez dijo, bueno, no cuenten más conmigo, porque yo estoy por la recuperación de las Malvinas, pero no con el gobierno de la dictadura. Y así fue. El objetivo no era la recuperación de una parte del territorio nacional, sino utilizar esa causa nacional noble, constitutiva de nuestra argentinidad, para precisamente tratar de durar. Un proceso que, como había dicho Saúl Ubaldini pocos días antes, se estaba deshilachando, se estaba cayendo. Bueno, ahí sí teníamos a la CGT Brasil, CGT y una sola, CGT de la Brasil, es la de Brasil, cantábamos, y así del baile, el compadre del tamborín, CGT y una sola, CGT la de Brasil. Esta era multipartidaria. Yo había una situación donde había una alternativa civil, política, a los desmanes que producía la dictadura. Pero entonces mancillar esa causa, usar las Malvinas en provecho propio, cuando depende de los argentinos que existieron, los que existen y los que existirán, y sobre todo, un país, si payo una dictadura genocida, dependiente de Estados Unidos, no podía llevar a cabo una guerra antiimperialista. Tanto es así que Costa Méndez, el canciller de Galtieri, fue a Cuba. Bueno, Fidel Castro le ofreció tropas. No, claro, ¿cómo vamos a aceptar tropas cubanas? Bueno, entonces, en ese trágico fin, donde descolló la valentía de muchos soldados, de muchos conscriptos, también de muchos oficiales, no todos, donde descolló la audacia de los pilotos de la Fuerza Aérea, no había, evidentemente, un objetivo de guerra concreto, político, que se pudiese alcanzar, porque la continuación de la dictadura militar no era un objetivo digno de la causa, con la que al final se termina perdiendo e instalando una base de la OTAN en nuestras Islas Malvinas. Bien, por supuesto, Estados Unidos recibió toda la ayuda necesaria de los Estados Unidos. Recordemos al senador Biden exigiendo que se saque a los argentinos de allí. Se les mandó, además, a los ingleses un misil IEI llamado Sidewinder, que permitía disparar de cualquier posición, lo que le dio una ventaja técnica muy grande a los Sea Harriers de la Royal Navy. Sin embargo, en esa contienda también hubo cobardes. Uno de ellos, precisamente, fue Alfredo Astiz, que tenía como misión de gendar las Georgias con un grupo de comando llamado Lagarto. Y que yo recuerdo impertinentemente el día que los ingleses desembarcan en las Georgias, la radio argentina decía que había combates cuerpo a cuerpo que se arrepentieron a los ingleses, etcétera. Y en realidad, Alfredo Astiz se rindió sin disparar un tiro. Parece que los torturadores no hacen buenos soldados. Y claro, los ingleses no son Dagmar Javelin o las monjas francesas. ¿O qué pasó, Astiz? ¿Los ingleses no se dejaban meter la capucha? Bueno, la cosa es que estos personajes siniestros, asesinos, genocidas, criminales, usurpadores en este caso del uniforme de Guillermo Brown no pelearon. Se rindieron. Evidentemente, Francia y Suecia piden la extradición. Francia por las monjas francesas, Suecia por el caso Hagrid. Pero el Tácher no va a ser así. Un vulcan de la Fuerza Aérea Británica había tenido que aterrizar en Brasil donde fue inmediatamente internado y la Junta Militar ofreció devolverle el avión a Inglaterra a cambio de Astiz. Cosa que, por supuesto, aceptaron. Mire qué lindo. Los asesinos son todos hermanos. O hermanas, en este caso, por lo tanto. El asunto es que con esto de la conmemoración de Malvinas lo que surge claramente es volver a utilizar la causa Malvinas que es una causa que, por supuesto, nos sigue amiendo a todos, que sigue interpelando a pueblos más allá de nuestras fronteras como Perú y Venezuela, toda África, China y Rusia que siempre nos apoyan Naciones Unidas, no así Estados Unidos, no así Ucrania, obviamente no el Reino Unido, pero en esta lógica de autodestrucción, de liquidación de los símbolos nacionales, como quieren sacar la figura de Evita del monumento del edificio de los 9 de junio, encontramos que la vicepresidenta ni más ni menos proclama que su padre, el teniente coronel Villarruel era un héroe de Malvinas, un héroe de Malvinas condecorado. ¿Para qué? Ahí salió, creo que era Ari Lijalad, el periodista, diciendo que, en realidad, las medallas se las quitaron porque a principios de los 90 vieron que no tenía méritos para acceder a tal medalla. también fue acusado de estaquear soldados. Mentira, dice Villarruel, mi padre era comando, no tenía mando de tropa. Sí, pero si es un superior puede dar órdenes a otros soldados para que hagan determinadas cosas con o sí personal a su cargo. Y por último, tiene un diploma que le dio Bucsi para el operativo Independencia. Otra vez, parece que se confirma aquello que los torturadores no son buenos soldados. ¿Qué elección, no? Por eso mismo, y siendo que como dice la revista Barcelona, parece que el gobierno del actual régimen está dividido entre el Team Galtieri y el Team Thatcher, Dios mío, el Team Galtieri lo que busca es retomar la idea de las Malvinas y toda su ética para volver a cuestionar lo que son los juicios de lesa humanidad, la política de derechos humanos, la propia reivindicación sobre las islas. Es decir, están haciendo lo mismo por otros medios que lo intentado hacer por la dictadura militar allá por 1982. Eso me parece que es lo que está pasando. Es una operación simbólica y entonces le ponen Salón de los Herbes de Malvinas a lo que fue y será el Salón de los Pueblos Originarios. Pero ¿qué argentino no es originario? Algunos somos originarios de Génova con muchas mezclas. Otros son originarios del pueblo Mapuche. Sí, sí, esos mismos Mapuche que fueron a pelear por su tierra en las Islas Malvinas. Que fueron a pelear por la patria y varios de ellos todavía las están custodiando. Contrariamente a otros que las quieran entregar a cambio de vacunas como decía Bullrich porque eran muy caras como decía Macri porque mi ídola es Thatcher como dice Milley o porque mi padre era un héroe de Malvinas como dice Villarruel si está quedando soldaditos y levantando las manos frente a los ingleses. Vaya coraje. Poco hombre. Entonces en ese contexto mi reflexión con Sanivlam es alertar sobre otra destrucción simbólica otra profanación a nuestra memoria a nuestra historia a los que cayeron ahí a los que pelearon de verdad porque el listado que puse en Twitter lo saqué en orsay.com.ar y es el listado de todos los soldados mapuche que pelearon en las islas de los caídos también y en una en una ilustración muy linda no sé realizada supongo yo por los mismos compañeros mapuche están en nuestras islas Malvinas con todos los apellidos de ellos y después en Mupundum una frase en Mupundum una frase que dice mil o diez veces vencedores así que me quedo con esa con esa frase sabiendo que la patria la nación no reconoce raza no reconoce religiones ni ni riqueza pero sí se reconocen el deseo de haber hecho grandes cosas en el pasado y de querer hacerlas juntas como dice Renan es la unión y la solidaridad entre las generaciones allí donde estemos no importa gloria a nuestros héroes mapuche de Malvinas gracias norites no 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 ¡Gracias!